Hola amiguitos, muy buenos días espero se encuentren bien, miren esta mañana les vamos a presentar esta receta que es para un desayuno de aquí de la casa es muy naturista, se va a llamar atún con betabel en Colombia es conocido como remolacha miren que fresquecito, saben todo lo que contiene el betabel el betabel tiene muchas vitaminas, la verdad que no saben todo lo que hace el betabel esto lo vamos a hacer con otras combinaciones es como un desayuno, un invento mío para empezar el día para alimentarnos bien, porque esto nos va a ayudar a la salud antes ya me comí un ajo en cubitos ¿para qué? pues para mucho sirve en el organismo para la presión arterial, para gastritis te ayuda a prevenir cáncer, son para muchas cosas entonces este lo vamos a hacer con estas espinacas que ya tenemos aquí hirviendo realmente va a ser, y ahorita ya lo voy a apagar porque no las quiero también súper cocidas así no les puse nada porque quiero que sea naturista, que sea natural y vamos a prepararlas con un rico atún ya tenemos nuestro atún, es un atún de 295 gramos y esto lo vamos a mezclar junto con la remolacha, que es el betabel y con las espinacas también le vamos a poner un poco de cebolla y le vamos a poner dos chiles serranos miren aquí ya le pusimos, o más bien ya mezclamos el betabel con el atún con dos chilitos verdes y aquí ya tenemos media cebolla pequeña en cubitos no muy pequeños y lo vamos a mezclar aquí ya tenemos la espinaca, ya la vamos a mezclar junto con el atún con el betabel, con el chile, con la cebolla y pues ya vamos a mezclar muy bien y ya le puse un poquito de sal de grano, no perdón, sal fina y pues ahorita que mezclemos, esto nos va a ayudar hasta adelgazar, a bajar el estómago nos va a ayudar a hacer del baño perfectamente y nos ayuda en muchas, muchas cosas porque tiene muchas proporciones tiene energético, tiene muchas vitaminas la verdad entonces, y además que está pero bien rico ahorita lo vamos a probar aquí quedó nuestra ensalada de atún con betabel y la verdad, vea que colores tan bonitos unos colores muy bonitos el sabor de la 20 se los recomienda muy sano y yo lo voy a comer con tortilla en taco también se puede comer con galleta saladita o hasta en torta te echas una torturria por ahí para ir al trabajo y miren, aquí quedó hasta adornadito con su adorno bien bonito y pues ya vamos a proceder a desayunarlo este va a ser mi desayuno de hoy sábado hay que comer sano y pues también de vez en cuando desintoxicar nuestro estómago amiguitos, el sabor de la 20 se los recomienda si gustan prepararlo adelante si les agradó, regálenme un like suscríbanse a mi canal y pues les puedo decir que Dios me los bendiga bye